ok ok este es el vídeo número 205 del curso de fast api seguimos aprendiendo ok tenemos un problema y es que a la hora de ejecutar by text sobre la aplicación donde estamos utilizando text client resultan los siguientes problemas en todas las cinco pruebas son cinco pruebas el resultado es fallido ya hemos intentado diferentes recursos ok entonces nuevamente voy a ejecutar aquí la aplicación a ver limpiamos pantalla ubicor es main.app y recargamos el servidor aquí vamos a dos se carga correctamente y podemos ir ahí aquí nos pide el token el token, a ver, creo que es este, a ver, démosle clic aquí, bueno, esto es para crear un item le podemos colocar id 1001 title abc description xyz ejecutamos y ahí nos indica con el código de estado 200 que el recurso se creó este es el, inclusive aquí está el response body vale, también podemos ver en el log de ejecución que efectivamente hay una solicitud post y se pasa el token el dato que hay en el body de la solicitud también se recibe, esta es la expresión curl de esa solicitud post ok listo entonces, ¿por qué no es posible llamar esta aplicación cuando se hacen las pruebas utilizando textcline? aquí en el archivo textmain.py cancelamos la ejecución listo decimos otra vez pytext y tiene que ver con el error 404 voy a preguntar aquí en chat gpt estoy utilizando pytext para realizar pruebas en fast api por medio de text client bien sin embargo sin embargo aquí podemos decir punto y coma sin embargo ehm al realizar una solicitud de prueba una solicitud de prueba se obtiene el error 404 veamos a ver que nos da chat gpt 4 el error 400 creo que me equivoqué no, no, está bien dice el error 404 generalmente significa que no se pudo encontrar el recurso solicitado dice not found bueno claro que aquí esta es con con esta esta url tan es itemsfoo y itemsfoo como dice este señor acá tan url incorrecta método http incorrecto dice que la url incorrecta cuando nosotros realizamos la solicitud eh aquí en el swagger ui eh el token es este listo pero lo que el el problema con el que estamos lidiando es el 404 aquí nos da 404 porque teníamos otro valor distinto va ejecutaremos nuevamente y obtenemos 422 o sea que la ruta si la encuentra es decir que si aquí le escribiera eh foe ejecutamos nuevamente nos dice 422 lo mismo o sea si escribimos por ejemplo fu que es la la ruta que está definida a ver e item este vendría a ser el id y efectivamente en fake db hay uno que se llama fu fu entonces a ver tan 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 voy a mirar algo cuando se realiza la solicitud tan 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 search on error response 422 entonces ahora el error ya no está el error 400 voy a aumentar aquí el tamaño del texto ya no está el error 404 en su lugar se muestra el error 422 creo que este tiene que ver con una entidad no procesable esperemos la respuesta de chat gpt4 ahí solamente esperamos dice un processable entity cual es la entidad que está procesando datos faltantes si la API espera ciertos datos en la solicitud datos incorrectos datos faltantes ok vamos a ver ok vamos a ver hacemos esta solicitud a ver queremos echarle un vistazo ta 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 entonces va item item este es el de post este requiere un id digamos creo que el id token este señor execute que pasó ah por lo que aquí termine la ejecución listo entonces lo que va es fu y el token está viajando eh como ah vaya vaya el token a ver déjame un vistazo el token básicamente es un parámetro de consulta extoken quiero verificar respecto a lo que hay acá en el archivo a ver 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 aquí dice header vaya header bajemos un poco a ver si hubiese por aquí una prueba de cómo bueno ahí la instalación la ejecución de pytex este es el de bueno esta es la prueba con fu porque acá arriba él recibe cualquiera si le quitáramos aquí esto a la cadena a ver si le quitáramos esto y únicamente dejamos str que pasa a ver qué pasa vayamos nuevamente aquí el swagger UI refrescamos lo metemos acá tried out id foot token este señor nuevamente nos da la respuesta y esto sigue viajando como un parámetro de consulta intentemos hacer la ejecución de las pruebas nuevamente no hay text vaya a ver hay text header pues es que nuestra este header token acá se llama extoken será por eso a ver si lo dejamos todo como estaba aquí header y acá extoken todo en minúscula quiero verificar respecto al código de prueba extoken extoken todo en minúscula este es el readmain es el que llama readmain y es extoken header listo en el main y en las pruebas acá va de esta manera extoken será que eso no afecta annotated extr header a ver 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 m 400 inválid extoken otro Pitext 422 ta 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 a ver a ver a ver el cómo especificar, cómo especificar, especificar un header en una solicitud, get, con text client. Empezamos a la solicitud, text client puedes desagregar headers a tu solicitud, simplemente pasando un diccionario con tus headers al método get. A ver, headers, ahí está, viene la ruta, extoken, extoken, inclusive, acá está con mayúscula. Y acá no está juntando headers, sino que se pasa como un parámetro de consulta, que estaré omitiendo, que estaré omitiendo por aquí. Listo, entonces se me ocurre hacer lo siguiente, es posible convertir una consulta de ese tipo a Core. A ver, es una herramienta, si es posible convertir una consulta, tan, 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 tan. Ok. Intentemos hacer esta solicitud Core, a ver si por aquí tengo una herramienta que nos permite utilizar Core. Core. Aquí encontré el GIFT, el GIFT, el GIFT, el GIFT. Vale, entonces nos dice que es esto. A ver, en esencia es parte de lo que tenemos aquí. Esto. No, acá, acá. Le agregamos que uno de los encabezados es recepción de JSON. Y el otro encabezado, por aquí en el chat, sería, entre comillas dobles, XToken, dos puntos, y le pasamos este valor. Enviamos la solicitud, como, a ver, por qué no la, como se finaliza así. A ver, hay un problema. Copiamos esto. Lo vamos a formatear, a ver, aquí. Eh, ta, 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 ta. Listo. Hacémosla aquí. Copi. Pero no, no deja enviar, porque las cadenas, creo que faltaría aquí cerrar con comillas. Eh, limpiemos aquí pantalla, clear. Eh, limpiemos aquí pantalla, clear. Simple, quizás, quizás eso esté afectando. Ahí está tratando de hacer la solicitud. Dice, eh, falla al conectar, ta, ta, ta. Ah, por lo que no está en ejecución. A ver. Dice, creo que no es un problema. Dice, method not allowed. I'm sorry. Esto es de tipo, claro que esta ruta no es la que queremos colocar ahí. ItemsFu ItemsFu Creo que falta algo acá Aquí ya muestra un error distinto, mira 422 entidad no procesable Mensaje, campo requerido, type Dice Lock, Detail Lock, Curie Xtoken Y se supone que es un A ver, quitamos esto de acá A ver, a ver Detail Lock, Curie Xtoken Dice que campo requerida Curie Copiaré esto y le vamos a preguntar a ChatGPT Que significa ese error Que significa Significa el siguiente error Enviamos la solicitud El mensaje de error que estás viendo es producido por FASAPI PyDantic, proporciona detalles sobre un problema con los datos de entrada Ok Indica que un valor requerido el campo Lock En el mensaje de error te dice Donde se esperaba el valor En tu caso Curie Xtoken significa que se esperaba un parámetro de consulta llamada Xtoken Será que las pruebas no están bien realizadas O sea, aquí tendríamos que decirle Ese es el valor Y decir lo siguiente O sea, que no iría Headers Sino Xtoken Y le pasamos ese valor Quizás con esto cambie la cuestión Entonces A ver Tan PyTex Y ya pasó la primera prueba Vayamos hasta la parte de arriba Con este tipo Bueno Aquí nos dice que pasó una prueba Por fin lo logramos Entonces Tenemos que mirar Revisar nuevamente Como pasamos Por aquí tiene que estar lo de Headers Header Params Miremos este ejemplo Van de esta manera Van de esta manera User Agent Header Default None Miremos el otro ejemplo Es este A ver A que se pueden tener varios valores para el mismo Header Y listo, listo Entonces tendríamos que pasarlo como un encabezado Por ahora Vamos a dejar que funcione tal cual Quitemos esto Ahí vamos resolviendo problemas Voy a realizar aquí un commit El parámetro Xtoken Aquí podríamos decirlo de esa manera Ahora si el parámetro Xtoken Carga los datos Como un parámetro Como un parámetro De consulta Está funcionando Está funcionando Funcionando Como un parámetro De consulta Listo Subiré Ese cambio Ese cambio Al repositorio Remoto De verdad Que nos sirvió Hacer estas preguntas A ChatGVD Continuaremos En el siguiente Video